hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hola amigos de modo deporte este sería el once titular que mandaría pachuca ante américa por la fecha 7 del torneo a clausura al liga mx 2024 con carlos moreno en el arco andrés micolta sergio barreto rené lópez y daniel aceves serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría alan bautista eric sánchez y pedro pedraza y en el ataque estaría miguel rodríguez osama idrisi y salomón rondón por su lado el equipo del técnico andrés jardine comenzaría con luis malagón en el arco ramón juárez y gorlis noski emilio lara y luis fuentes conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría álvaro fidalgo jonathan dos santos y diego valdés y en el ataque tendríamos a brian rodríguez alejandro sendejas y javairo del rosson este partido se desarrollará en el estado hidalgo este 17 de febrero a las 8 y 10 de la noche hora central de la ciudad de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones pachuca se encuentra en el puesto número 6 con 12 puntos mientras que américa se encuentra en el puesto número 2 con 14 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo